Convertir el sistema internacierto Vamos a ver, o sabéis los... El domingo vamos a perfimar tu campo O sabéis los... Los perfis o no? Los perfis no? Los perfis, tío Mega, teder Ah tío, nos tenemos que estudiar Yo me lo voy a hacer uno Vamos empezando Kilos que son mil Mega que es un milo 10 elevado a 6 Tera 10 elevado a 12 No, 10 elevado a 9 Perdón Y el otro es Giga Y tega Y ya está, ya no tenemos tanto Menos más que es informática, tío Y para abajo Mili 10 elevado a 3 Micro, 10 elevado a 6 Digo Menos 3 Y... Gano, 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 pico Y pico menos 2 Y la 3 va a saber también Bueno, es lo que ya sabes, ¿vale? Regla de motel ¿Qué regla de motel? Te... 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 Te gusta máquina de qué... Te gusta de... Caca Y cuanto más guardo sea más más... ¿Vale? Y aquí... Pene Micropene No... Muy... Municipal ¿Vale? ¿Por qué no me acuerdo de esto? Yo no lo dejo porque aprendí. No, ¿verdad? Yo la tabla de... La tabla científica no la aprendí a hacer. Y ahora te voy a poner... Venga, ahora me la voy a decir... ¿Y lo que es? P.M. Pico metros. ¿Vale? Del tamaño de vuestra pichilla más o menos. ¡Adiós! Esto es fácil. Pico era menos doce. Sí. Para bajarlo desde el centímetro sería 1,5 por... Lleva, va. Menos doce. Si quiero para acá, ¿qué tengo que hacer aquí? Ah, vale. Ahí está. ¡Ah! Menos doce. 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 Ahora era un poco más claro. Sí, sí, sí. La cabeza... 4,025 gigaera. Y elevado a... 6. No, era... No, era... Y seguro. ¿Claro? ¿Claro? ¿Cuál? Porque era un poco más. ¿Cuál? 1,5 por 10,8 kilómetros. Hay millones. ¿De qué pasa en la mesa? Sería 1,5 por 10,8 kilómetros. Por 10,14, ¿no? Kilos son 3. ¿Vale? Menos 2,1 microgramos. Hay que pasarlo a kilogramos. Micro es... Menos 2. 10 elevado a algo. No, micro es... Menos 6. ¿El primero? Mili, micro. Pero como la unidad y el sistema internacional es kilogramos. Y yo quiero poner kilogramos aquí. Y elevado a menos 12. No. Son 3 menos. ¿Cree que el restado es más? No es ninguno. Espera, espera. Menos 9, ¿no? Pues lo que me está metiendo es más para arriba todavía. Ahí está. Entró más para arriba, ¿no? 143, T, E, que poneis. Es chino. Es que está lindo, ¿me entiendes? T, E, 143, no es nada. Ah, vale. Lo que suele pesar es una suena por término medio. Es un poco grave, ya está hecho en palma. Una tonelada son mil kilos. Una tonelada, ¿cuántos kilos son? Un mil? Un cero con la guía. ¿Qué? Le guía. ¿Qué? Le guía. De fleco. La raíz sería hasta la U. De jugar, la G. Y la U. Sí, sí. Sí, sí, la U. La E sería un de esto y la U. La U y luego la E. Y luego la E. Tiene que pagar el apartamento. Sí, sí, la es única. Vale. ¿Y tú? ¿Cuál es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? 25 Mbps. ¿Y te has enterado más de 200 euros? Bien. Eso. ¿Qué es eso? ¿Por qué? 25 Mbps. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?